¡Suscríbete al canal! ¿Y qué es la vida de él? ¿Te acuerdas de él? Yo creo que él se fue a Estados Unidos a jugar, tiene unos nenes y eso, casado por allá. No sé, no sé, pero creo a lo mejor. Alguien me dijo que se divorció y todo, no sé, pero que está bien, como es buena gente, siempre así, medio buen agentón, como él siempre ha sido. ¿No sabes de él? No, no sé de él. ¿Tú sabes qué? Yo vi que se mudó él a Francia, a Francia. ¿A Francia? ¿Y qué él hace por allá? Pues se casó con una francesa y qué sé yo, y se iba a ir por allá a viajar, a vivir, no sé, algo así, algo así escuché yo. Pues sí, para allá. ¡Guau! Está medio tostado eso. No, pero, está bien, digo. Pues si le gusta, pues que lo haga. No sé. ¿Y él habla francés? Yo no sé si habla francés, pero si no va a aprender, ok. Bueno, si lo ve, le dice, le manda saludos. Yo no sé si se acuerda de mí, pero le manda saludos. Yo me acuerdo, él era medio buen agentón, sí, sí. Cuídense. Chao. 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 Chao.